¡Hola a todos! Una vez más con vosotros, vuestro compañero Cuervo Maestro para un pequeño vídeo rapidito. Algunos de vosotros en los comentarios de los vídeos me han preguntado cómo han quedado mis figuras en el tiempo, o sea que ya han pasado unos años desde que hicimos el tutorial de barnizado y me han preguntado pues con el tiempo cómo han quedado las figuras, si se han mantenido, si han habido algunas cosas, alguna variación en el estado, oxidación tal y cual y bueno pues entonces he reunido algunas cuantas de figuras de mi colección, la mayoría están barnizadas, he intentado variar un poquito en el tema de marcas y modelos pero me estoy dando cuenta que tengo tres leos en la mesa aún así, pero bueno cada una está barnizada y bueno pues os podréis dar cuenta por vosotros mismos el nivel de conservación de lo que son las armaduras. También tengo aquí el mud de Aries que veis aquí, es el Bandai, es la figura del tutorial, es la figura que utilicé para hacer el tutorial y bueno pues ahora os la voy a enseñar en detalle para que os podáis dar cuenta si ha valido la pena o no barnizarlas. Quiero recalcar que el barniz que utilizo está ionizado y entonces lo que hace eso es que repele el polvo, entonces quiero recalcar que estas figuras desde que las abrí, las barnicé, las puse en vitrina, nunca las he limpiado vale, os lo prometo que es así, nunca las he limpiado, aparte de que bueno tengo las pocas vitrinas que tengo están más o menos selladas, pero que bueno que nunca las he limpiado, o sea tal cual la figura, os vamos a ver la primera vale, obviamente es mud de Aries, es la versión Bandai y esta es la figura pues que barnice con vosotros en ese tutorial que tengo bastante largo de dos partes, la figura que barnice pues la tenéis aquí delante de vosotros y como podéis ver pues el estado está en perfecto estado de conservación aquí os podéis dar cuenta veis los brillos de aquí del abdomen ahí los cuernos y como podéis ver pues la figura está impecable veis los poderes de puños y esta pues es la primera figura que barnice en vídeo porque yo siempre las he barnizado, no es algo que hacía de nuevo, pero os podéis dar cuenta de que ahí está la figura vale como podéis ver pues está perfecta, está súper bien conservada quizás siendo puntilloso el amarillo que ya no es tan chillón como lo estaba cuando salió la figura pero lo que es la figura pues ahí la tenéis como podéis ver está impecable y bueno pues he traído otras figuras para que la podáis ver vosotros mismos he hecho así para ver si el abdomen estaba bien estirado para poder enseñaroslo bien porque bueno es la parte más importante está todo perfecto, nada que decir bueno voy a apartar la figura y vamos a continuar entonces vamos a continuar a coger esta misma esta es el Leo de Soul of Gold en el traje de Odin pero de la marca alternativa porque me gustó más esta versión simplemente me gustó más que la original y me la quedé y realmente está muy chula entonces os vamos a hacer un pequeño zoom sobre las partes para que veáis pues si se ha conservado bien o no y os dejaré pues que vosotros mismos juzgáis vale ya sabéis que esas figuras ya tienen un tiempo en el mercado y bueno pues yo siempre las barnizo cuando puedo un ratito me siento y medio horita ya la tengo hecha y me olvido de preocupaciones mundanas como pues los daños en la pintura y otras movidas tenemos otras cosas que hacer nosotros ¿no? de nuestra vida todos son figuras ¿veis? aquí la espada todo perfecto y todo muy bonito y bueno pues un ratito que lo pasáis con vuestra figura os vais conociendo, hacéis amistad y le dais ese toque de brío especial que tanto agradecerá o no bueno vamos a pasar a otra figura rápidamente esta es Telma de Pegaso de los gambas y está barnizada, esta no la he barnizado con cera esta está barnizada con barniz poliuritano el mismo que se utiliza y bueno pues os voy a dejar ver la figura y como podéis ver pues esto también va bien conserva bien lo que es los colores y la figura pues se mantiene ¿vale? esto bueno es un barniz aparte es una resina líquida no es fácil de usar para todo el mundo pero contaba como ejemplo ¿no? yo antes la utilizaba y desde que encontré el barniz este pues utilizo solo el barniz acrílico ese que tengo que vosotros llamáis cera ¿por qué? pues porque eso tarda unas 8, 10, 15 horas dependiendo de donde estáis en secar hay que curarlo son productos químicos que hay que medir con regla no es solo a la calculeta también va por peso esto es difícil de usar y eso lo encontraréis si sois profesionales del automóvil vamos a continuar con otra figura también barnizada esta es el Leo de Metal Club como bien sabéis el Leo de Metal Club lleva un tiempo en el mercado y bueno pues también se barnizó y ahí os sale un pequeño zoom para que veáis pues cómo está la figura ya sabéis que lleva un tiempo en el mercado es la primera edición no es el restock vale y entonces bueno pues ahí veis las partes barnizadas y os daréis cuenta pues que está muy bien fijaos en la pechera que sabéis que es de plástico y el abdomen aquí y os daréis cuenta pues que la figura está impecable como que estas figuras pues con un poquito de amor y de maña pues sí que se pueden conservar en el tiempo amigos bueno es que había una cosa ahí es un reflejo bueno vamos a continuar este es el Virgo de Metal Club con todos los problemas y las alegrías que os puede llegar a traer que eso ya sabéis lo cariñosa que es esta figura y lo exigente también que es como una amante insatisfecha bueno os voy a hacer un pequeño zoom porque lo que nos interesa es el barnizado vale así que esta pieza hasta al revés no hace falta comentarlo pero ya sabéis la naturaleza caprichosa de la figura y entenderéis por qué no quiero rayarme bueno rápidamente haremos un zoom para que veáis también también está barnizada con la cera también todas las figuras menos el tema están con cera, vale, barnizadas veis las partes cubre puños aquí los abdomen, las partes veis ese brillo y esa intensidad y el casco obviamente está impoluto vamos a apartar esta figura aquí y aquí os voy a enseñar esto es el Géminis de la ilusión la ilusión de Géminis vale, le he pintado la cara tal y cual y el barniz esta vez lo he mezclado lo he diluido un poquito con agua y cuando lo diluís con agua lo que hace es quitarle un poco de brillo y darle un tono satinado al brillo no es un brillo tan luciente y tan marcado tan contrastado como el que da normalmente el barniz simplemente le da un toque satinado le da un toque más suave las luces inciden más suavemente pero bueno, eso protege de la misma manera la armadura que es lo que nos importa veis aquí y bueno pues la figura está impecable con todas una vez que lo tengáis barnizado ya os olvidáis de la movida o sea, simplemente lo barnizáis se fija la pintura no hace falta que sea una capa enorme tal y cual solo con que esté plastificado que es lo que hace ese barniz plastifica la pieza la sella y ya está o sea, a menos que jugáis al fútbol con vuestro midcloth o que... yo no sé cómo jugáis con vuestras figuras o yo personalmente ya no juego con ellas me dedico a ponerlas pero cada una hace lo que quiere no me voy a meter bueno, aquí tenemos otra pieza este es el Leo Soul of Gold de Bandai o sea que es la primera Soul of Gold que barnice vale, es la oficial y bueno pues aquí os dejo ver los brillos de los plásticos y bueno pues su estado actual para que os fijéis de cómo están vale, obviamente no os voy a mostrar todas las figuras que tengo porque están casi todas barnizadas ahora os pasaré un pequeño vídeo que es donde tengo las dos como podéis ver no tengo dioramas ni nada es por eso que lo enseño porque no lo tengo tan chulo como los demás aún no tengo el estudio preparado para ello pero ya llegará ya llegará el tiempo chicos ya veréis mi colección lo que pasa es que bueno pues de momento lo tengo así no vale la pena o sea ¿entiendes? bueno, aquí tenemos entonces el Leo Soul of Gold y vemos las piezas de plástico sobre todo lo que son las hadas que son bastante proeminentes y veis pues aquí veis si os podéis fijar en lo que son las piezas y el brillo que tienen así como la pintura así como pues la pintura si veis algún fallo o algún pelado pues me mandáis un email lo veis aquí y bueno pues nada ya os lo he dicho o sea... obviamente lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente pues que no ve el vídeo entero entonces cuando tú no ves un vídeo entero coges un trocito del vídeo y la idea que tienes es una idea aproximada y cuando llegas ahí te llegas a la tienda le pides cera al tío el tío te da cera y tú ahí con la pastosa de cera que nada tiene que ver con el barniz te la metes en tu figura y lógicamente o sea... hay que pensar un poco las cosas amigos o sea... yo que sé hay que ser un poco lógico o sea... hay que ver los vídeos sobre todo tutoriales y cosas así hay que prestarles atención porque es que si si no prestas atención o sea... si lo miras ahí por encima no te vas a enterar de la mitad y cuando veis un vídeo muchas veces la gente sabe lo que hace en el vídeo y parece fácil o sea... cuando lo ves parece fácil y tal pero es que no lo es vale... y simplemente prestando atención y haciendo caso normalmente los tutos os dan toda la información necesaria para poder llegar al resultado pero si coges información aproximada y no hacéis caso pues os vais a ver metiendo cera en... es que no sé es que... yo... 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 para no llorar ¿no? bueno... aquí tenéis entonces Virgo Shaka de Virgo Soul of Gold y también es la Bandai y también está vanizada ¿vale? entonces bueno pues vamos a hacer un pequeño zoom rápidamente para que podáis pues... digilar su estado daros cuenta por vosotros mismos hacerle el control ¿no? que como se dice a ver si lo que digo es un paparuchas o no y bueno pues aquí tenéis lo que son la prueba en imagen más no puedo aportar y bueno pues... podéis daros cuenta que la figura pues sí efectivamente sí que se conserva y se mantiene muy bien pero cuando digo muy bien digo muy bien como el primer día fijaos en nuestros cromos ahí en las plumas fijaos en el estado de las piezas y esta figura bueno las figuras que tenéis aquí delante esas no están en su caja son las que tengo porque tengo tres vitrinas solo de Dolph tengo dos y medio para decirlo realmente ¿vale? porque tengo una llena de gendarmes y no cuenta pero que esas figuras son las que tengo permanentemente en la vitrina ¿vale? también tengo los agitarios los gemis pero que no voy a sacar las todas para el vídeo he puesto algunas figuras para que sea la... para que cubrir varios espectros de las líneas de figuras las diferentes marcas también para que haya un abanico bastante amplio aquí también la figura pues del tutorial que es la figura de referencia que es la que sobre... se basa ¿no? el tuto porque es esta y nada más solo era eso un pequeño vídeo rapidito para compartiros para que veáis bam como quedan las figuras y nada más chicos como dijo Bob Ross solo hay felices accidentes la pose resultante tiene que ser mejor que la que había solo felices accidentes amigos felices accidentes y nada más solo era eso ¿vale? voy a reponer mi figura de Leo a ver si le puedo dar una pose una pose un poco menos ahí hay que cambiar un poquito las piernas para que no sea tan rígido y darle elasticidad a los tobillos y aquí tenéis una figura perfectamente pausada amigos nada espero que os haya gustado este pequeño vídeo rapidito y solo era eso amigos si tenéis la posibilidad francamente barnizar vuestras figuras ¿vale? protegerla es una inversión es mucho dinero son horas de vuestra vida que se van ahí y tenemos otras cosas que hacer que estar repintando cosas a cada vez o sea que haciéndolo una vez para asegurar lo que es el patrimonio y ya está amigos espero que os lo hayáis pasado también como yo revisando estas figuras barnizadas a pasarlo bien amigos a las